He jurado venganza. Habla claro. En posición. He jurado venganza. Mezclar es malo para la salud. No contamines, la tierra es de todos. ¿Alguien tiene un frisbee a man? Este es mi búho. Hay muchos como él, pero este es mío y solo mío. Aquí estoy, dispuesto a encargarme de lo mío. Estoy entre la luna y la ciudad de los elfos nocturnos. ¡Vuela, Dumbo! Hola a todo el mundo, soy Kelasen del canal Overladen 1000. Y hoy os traigo el segundo capítulo de la serie Bizarradas. Pero antes de nada, quería daros las gracias a todos los que veis nuestros vídeos. Los vídeos de Overladen 1000. Tanto los míos de Warcraft, el Wallthrough de Amnesia y demás. Hasta los que sube Merck, Beastwalker, Gladiator Begins y demás. Porque la verdad es que a todos los que veis los vídeos, comentáis, dais like y demás. Es una ayuda tremenda que nos proporcionáis. Tanto a él como a mí, motiva muchísimo que haya gente que esté diciendo... Oye tío, pues tus vídeos me gustan mucho, estoy esperando el siguiente y demás. O no me gustan, pero lo estoy viendo y me he divertido. O no sé. La verdad es que es una pasada ver cómo nos dais ese apoyo. Cómo empleáis tiempo en haceros saber que nos gustan nuestros vídeos. Y bueno, hablando un poco del gameplay, aquí lo que he hecho ha sido, como veis, llevar un montón de pozos lunares a su base rápidamente. Construir árboles junto a su ayuntamiento. Y utilizar estos árboles para acabar con él. Realmente me esperaba que tuviese más tropas en base, pero ha ido bastante lentillo el buen hombre este. Y ya veis que ha escrito algo que tenía más bien poco sentido, pero bueno, da igual. He utilizado el cazador de demonios porque es un héroe bastante decente para ir obstaculizando a los demás héroes rivales y demás. En el caso de que los hubiese tenido. Y a la vez que curo puntos de impacto en los pozos, puedo curar maná y aprovecharme sus habilidades, que no están nada mal. Y bueno, aquí veis cómo abandona la partida pegándole con tres árboles. Like favorito si os ha gustado y en serio, muchas gracias. Estamos muy contentos con vuestra ayuda. Adiós.